El termómetro, para aquellos que tengáis el termómetro y la sartén, he empezado a calentar la sartén justo cuando termina de estirar. Está en 240. Normalmente para que no se rompa ni se estropee la sartén antiadherente y no se rompa esa capa antiadherente que tiene No deberíamos de llevarla más de 260-270 grados. Yo tengo un fuego que lleva a 9 velocidades y lo suelo poner entre 7 y 8 de precalentamiento antes de llegar a su temperatura idónea. Si no tienes este termómetro, no pasa nada. Simplemente que al cabo de 2 o 3 minutos que esté calentando, echar la pincha. Y si tenéis un fuego de gas, lo que os recomiendo es que los tiempos se reducen muchísimo porque con el gas y la llama quema muy, muy, muy rápido. Entonces se puede quemar la base muy rápidamente. Vayamos al paso de la masa a la pincha. Y hay que colocarla. No pasa nada. Al principio parecerá que se está rompiendo toda, pero no pasa absolutamente nada. La colocamos tranquilamente. No os vais a quemar, no os preocupéis. Coge forma. Dejáis que empiece un poquito. El tomate que lleva 2 o 3 horas a temperatura ambiente, porque no pongamos nunca el tomate frío en la sartén. En la pincha quiero decir. Tres cucharadadas. No mucho. Y estiramos. Los hotos. Y los huesos. El calcete. Y un poquito de sal. Y con... Lo vamos levantando... ¡Uy! Me confundo el fuego. Cuando la base tenga el tono quepardo, que es lo que se dice, es decir, que tenga puntitos negros, significará que ya estará. Aquí podemos ver cómo se van hinchando los bordes, porque si no es imposible, en un horno doméstico como es lógico, si no hacemos el método SAGRI, sería casi imposible conseguir una pizza casera del estilo napolitano que cumpla el procedimiento y que el mismo tiempo permita que se doble, que permita que tenga todas las características que tiene una pizza auténtica napolitana. Mientras, vamos viendo que el horno sigue calentando, pero lo mantenemos a la misma temperatura. Todavía no lo hemos cambiado a grill. Mirad. ¿Veis estos puntitos? ¿Veis cómo poco a poco se van poniendo los puntitos negros? Pues esto es clave. Que se vaya cogiendo esa tonalidad. Porque el último momento de esa tonalidad se hará en la piedra del horno a grill. ¿Veis cómo se va haciendo? ¿Veis cómo se dobla? En este momento la saco y la deposito. Vamos a fuego. Y en este momento lo que hago es pasar al grill. Y dejo dos o tres minutos. He pasado al grill ahora, la resistencia de arriba empieza a calentar. Mientras voy a echar la mozzarella. Echamos unos cuantos trozos. No cargar de ingredientes. La simplicidad es la básica. Es lo importante. Y también tened en cuenta que nosotros estamos en una pizza casera napolitana enorme doméstico. No es necesario cargarla de ingredientes. Es simplemente poner los necesarios. Un poquito de sal. Y un poquito de aceite. En este momento lo que tenemos que tener pendiente es comprobar si la resistencia está roja. No meter la pizza nunca, nunca hasta que la resistencia no esté roja. ¿Está roja? Está casi roja. Echa un vistazo. ¿Veis? Se está poniendo roja. Está roja entera casi, ¿verdad? Pues ahora voy a meter la pizza. Ahora que está roja, el objetivo del método SACRI es que nunca puede dejar de ponerse roja. Entonces, controla tiempo. Empezamos. Y el truco es que cuando se apaga el termostato, subir un punto. Subir un punto. ¿Por qué? Porque así la resistencia siempre está a la roja. Esto es lo que nadie sabe. Esto es lo que nadie todavía hace. ¿Veis? Y subo. ¿Por qué? Porque así nunca la resistencia deja de estar roja. Porque si dejara de estar roja, la pizza nos haría al estilo napolitana. Y esto es lo que he aprendido tras casi más de 400 pizzas en los viernes y los miércoles cada semana durante este último tiempo. Y vuelve. Otro truco es que cuando está acercándose al máximo de la temperatura, abrimos un poco. Se expulsa el calor y lo que nos permite es que la pizza se haga. Sí, muchas veces estoy así sentado. Vamos a dar una vuelta para el último momento. Nunca olvidéis de estar pendiente de esto. Esto es vital. Son 120 segundos. Estar aquí 120 segundos, dos minutos mirando la pizza para que sea perfectamente y sea perfecta no es nada. Hay que intentar evitar que el queso, la mozzarella, burbuje. Hay que estar entre ese momento antes que burbuje. Una vuelta más. Y está. Y lo que es importantísimo para la siguiente pizza, volver a poner a calentar en los dos arriba y abajo y bajar la temperatura a 220. No os olvidéis de esto. Si no, la segunda pizza no sabrá igual. Vamos a ver. Importantísimo. Depositar en la rejilla. ¿Por qué? Porque así todo el calor de la pizza no se queda... Si lo ponemos en una superficie como un plato o una madera, el calor se va a quedar y va a humedecer. La propia pizza se va a humedecer por su propio calor. Por lo tanto, ponerla en una rejilla para que el calor se vaya hielo. Y siguiente paso importantísimo. La albahaca. La albahaca es la clave de... con una y un extra, que es un poquito más de aceite y un poquito más de sal. Y aquí está la pizza. Vamos a dejar que se enfríe un poco y vais a ver los bordes de esta pizza. Vamos a dejar que se enfríe un poco y vais a ver los bordes de esta pizza.